Estas vacaciones de invierno presentamos Planeta Juguete. Ven a descubrir, aprender y jugar del 6 de julio al 6 de agosto en Mall Plaza Vespucio. Todos los juguetes de la historia y los mundos de Barbie, Hot Wheels, Transformers, Pokémon, Playmobil, Funko y mucho más. 6 de julio al 6 de agosto. Socios Claro Club y afiliados Caja Los Héroes 2x1. Entradas en welco.com. Planeta Juguete, una exhibición fantástica. Invita al saldo. Planeta Juguete.